Esa canción para toda la gente que ha venido enamorada Esa gente que agradece, esa pareja que está junto a ellos Y por supuesto siempre hay que ser agradecidos Esa canción va para ti, Disco Centro Miguelito Esa canción se llama, escúchala bien, grábala Esto se llama, fuiste, fuiste mi vida Y es la voz original señoras y señores Desde la tierra maravillosa de Mojobamba Yulillo Zahí Sin recuerdas, sin diles Y ya estamos con toda la gente hermosa de Chiclayo Para tu corazón Y ese es tu grupazo Corazón Sí Suan, suan, suan Es gente de Chiclayo Y ya estamos en vivo señoras y señores Disco Centro Agui, Disco Centro Miguelito Para firmar esta canción Con las manos arriba Levanta su mano Y eso Y la gente más alegre Y eso Y es dándose una vuelta Eso sí Te conocí bajo el cielo sin estrellas Cuando mi vida No tenía más sentido Te conocí bajo el cielo sin estrellas Chiclayo Si yo te tragué todo mi amor Ese cariño Ese cariño Ese cariño es tan sincero baby Y todo el amor que por ti se murió Sentimiento y amor Sentimiento y amor Y el trujillo Macías Huerta Para el Perú Y el mundo Y así seguimos recorriendo Y así seguimos recorriendo todos los lugares En nuestro Perú Amado Y esa vuestita quiero ver Y una vuestecita Sensual Y otra vuestecita Sensual Y una vuestecita Sensual Y esa vuestecita Sensual Casa Blanca Estudio En Piura Otra vez Todo este amor Hoy se consoma Para tu culitar Mi corazón Ha sufrido lo indeseado Todo este amor Hoy se consoma Para tu culitar Mi corazón Ha sufrido lo indeseado Hasta las aves Alguien me lloran Lloraban Con los recuerdos Que dejaste en mi vida Hasta las aves Alguien me lloran Lloraban Con los recuerdos Que dejaste en mi pecho Para polos y camisas Que son likes Que es el amigo De todos Seguimos recorriendo Por todo el menú De la mano Con Alberto De la mano Y sus amor producciones Toma, toma Fuiste mi vida Mi esperanza Mi consuelo Cuando te quise Bajo el cielo Sin estrellas Fuiste mi vida Mi esperanza Mi consuelo Cuando te quise Bajo el cielo Sin estrellas Para mi gran amigo José Dante Promotora Requejo Lo máximo Enchiclaño Para siempre Para siempre José Neira Neira Cumbia 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 Pa' que los bailes Pa' que los goces Cumbia 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 Toda la noche Pa' que los bailes Pa' que los goces Y este es éxito Para toda la gente Maravillosa De Perú Etero Con el grupo Número uno De todo el Perú Corazón sensual